¿Qué es la crisis del sistema alimenticio? Tiene muchas dimensiones, como también nos dijo el compañero en un principio, son muchos los elementos que impactan, queríamos preguntarte justamente las distintas dimensiones y finalmente cuáles son los mayores poderes en este sistema y las políticas públicas o el Estado. Que puede ser un monstruo o un diablo, pero que también nosotros, o sea, finalmente terminamos existiendo, porque estamos en procesos de construcción democrática. Entonces, estas contradicciones, ¿cómo abordarlas? Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, sobre todo por invitarnos colectivamente a pensarnos colectivamente desde el cono sur de nuestra América Latina. Pensarnos colectivamente para idear, concebir, producir este Atlas, como bien decía Pato en su introducción, y invitarnos también a reunirnos colectivamente en este taller que estamos compartiendo estos días para seguir pensándonos desde ese cono sur de América Latina. Pensarnos desde el sur. Pensarnos también desde la República Unida de la soja, ¿no? Quería traer de vuelta esta idea, ¿no? 2005, la empresa hoy líder en la venta de transgénicos y agrotóxicos a nivel mundial, Singenta, vaticinaba que nuestros países del cono sur de América Latina iban a convertirse en la República Unida de la soja. Y, tomando una palabra que dijo Patricio, lo impusieron, lo lograron, nos convirtieron efectivamente en la República Unida de la soja. Y fíjense cómo todo tiene que ver con todo, que el que era el CEO de esa compañía, hasta el 31 de diciembre de este año, es ni más ni menos hoy en Argentina que el jefe de asesores de gabinete del presidente de la nación. Ya que vamos a hablar de cómo algunos actores tienen el poder de imponer, imponernos su voluntad, esto es una clara muestra de eso, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía Torje en su introducción, hay dos sistemas en pugna, dos maneras antitéticas, contrapuestas, de concebir la producción, la distribución, el consumo, de concebir nuestros sistemas alimentarios, y yo diría un pasito más, ¿no? De concebir la vida en los territorios, ¿no? Son dos proyectos absolutamente antitéticos y contrapuestos. El primero es, ni más ni menos que, el proyecto o el sistema capitalista. Hay que ponerle nombre y apellido, no hay que dar mucha vuelta, ¿no? Lo decía ayer Camila muy claramente, no hay manera que todas las dimensiones del derecho humano a la alimentación adecuada se garanticen bajo un sistema capitalista. ¿Y por qué es esto? Ni más ni menos que porque el sistema capitalista ve en nuestra necesidad universal de comer todos los días, porque necesitamos comer para vivir, necesitamos comer bien, para tener una vida saludable, una fuente de ganancia, una fuente de lucro, inelástica, dirían los economistas. No siempre vamos a necesitar comer si no morimos directamente, ¿no? Entonces, esa es su principal fuente de lucro, su principal fuente de ganancia. Y en un capitalismo que no es cualquier capitalismo, sino que es un capitalismo que tiene hoy un nivel de concentración del poder y de la riqueza inaudito en nuestra historia como humanidad compartida, ¿no? Inaudito el nivel de concentración. Entonces, cuando le ponemos números a esto, a decir, cuando vemos quiénes son los actores que imponen su voluntad, que imponen estos proyectos en nuestros territorios, que, como bien decía Dina, tienen consecuencias materiales concretas en nuestra vida, en los territorios, son muy pocos actores, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, la palabrita concentración y la característica de este sistema es la concentración. Entre los muchos productores de los alimentos, entre los muchos comensales, hay un puñado de actores, ¿no? Se dice que las cadenas agroalimentales tienen la forma de un reloj de arena. Y en ese reloj de arena, la clave está en la parte más fina de ese reloj de arena, ¿no? Porque es ahí donde se concentra el poder que impone su voluntad. Y ahí tenemos, por ejemplo, que mencionábamos a Singenta, pero tan solo cuatro corporaciones a nivel global hoy, cuatro corporaciones a nivel global, son las que detentan el control de los transgénicos, de los agrotóxicos, son las mismas que los comercializan, ¿no? De, también de las semillas, ¿no? Incluso las semillas que se usan a nivel de producción hortícola, el 75% del mercado mundial de semillas es controlado por estas cuatro corporaciones. Si vamos a la industria alimentaria, el Atlas trae datos muy claros de esto, ¿no? El Atlas de los sistemas alimentarios, son 10 industrias a nivel mundial, que lo que hacen es obtener esas materias primas producidas por el agronegocio a gran escala para procesarlas y ofrecernos esa ilusión de diversidad expresada en el ultraprocesado del que venimos hablando estos días. ¿Por qué? Porque es donde tiene ahí su mayor margen de lucro, su mayor margen de ganancia. Materias primas producidas a escala, a las cuales les agrega otras materias primas a escala, ¿no? Azúcares, grasas, siempre las más baratas para maximizar su margen de ganancia. 10 empresas. Y si vamos un eslabón más atrás, tenemos esas 5 grandes gigantes que detentan el monopolio de la comercialización de todos los granos oleaginosos a nivel mundial. Son las mismas en Brasil que en Argentina, ¿no? ADM, Bunge, Dreyfus, Cargill, las grandes controladoras de los granos oleaginosos a nivel global. Como si eso fuera poco, tenemos al petróleo y al gas del que se mencionó hoy, ¿no? Hoy, Patricio nos decía muy claramente cómo el alza generalizada en los precios de los alimentos depende siempre del precio del petróleo. Entonces, hay un alza en el petróleo y hay un alza en los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque es un modelo, es un sistema absolutamente petróleodependiente en todos sus eslabones. Desde el fertilizante sintético derivado de combustibles fósiles hasta los agrotóxicos que se sintetizan derivados de combustibles fósiles, la maquinaria agrícola alimentada con combustibles fósiles, el empaquetado y las distancias kilométricas de las que nos hablaba Patricio alimentadas justamente con combustibles fósiles, ¿no? En cada uno de esos eslabones el petróleo y gas factura, ¿no? Genera ganancias, genera lucro, maximiza sus ganancias. Por supuesto que también están las industrias farmacéuticas. Hoy nos decía el Instituto de Salud Socioambiental, la excelente presentación de Gabriel, esta geopolítica de la enfermedad, ¿no? Las mismas empresas que introducen, que imponen sus proyectos extractivos con devastadoras consecuencias en los territorios enfermando a nuestros pueblos son las que luego tratan crónicamente las enfermedades de nuestros pueblos. Entonces, no, lucran también por la venta de los fármacos que tratan esas enfermedades. Son las mismas, ¿no? Y detrás de todo esto, detrás de este conglomerado corporativo capitalista tan concentrado, tenemos a los bancos, ¿no? De las 10 compañías más grandes del mundo, 6 son bancos ya, la financiarización de la que nos hablaba Patricio, y los fondos de inversión. Fondos de inversión que nos quitan la capa de la supuesta competencia que creíamos, ¿no? Porque nos damos cuenta ahora que un fondo de inversión es el principal accionista de las dos grandes empresas químicas. Entonces, por ejemplo, BlackRock era el principal accionista de Bayer y el principal accionista de Monsanto. Pero, ¿cómo? ¿No eran competencias? No. Era el principal accionista de las dos y forzó la compra de una por otra, ¿no? Entonces, nuevamente, impone su voluntad, ¿no? Esos fondos de inversión que son los que ejercen el control sobre YPF, sobre nuestro petróleo, que ejercen el control sobre nuestros sistemas alimentarios, en todos sus eslabones de insumos, en semillas, en agrotóxicos, pero también son empresas mineras, ¿no? Principales accionistas de los proyectos mineros que se imponen en estos territorios, y luego también son las principales accionistas de las farmacéuticas que tratan las enfermedades introducidas por sus otras empresas, ¿no? Entonces, la geopolítica de la enfermedad. Y si vamos una capa más, ¿no? Bandana Shiva dice, hay que quitarle el velo a las máscaras corporativas. Tenemos una oligarquía global inaudita en nuestra historia como humanidad compartida. Que hoy tengamos el 1% más rico, que detenta más poder y riqueza que el 99% restante, el 99% restante, es un escándalo. Que tengamos 5 varones de carne y hueso, blancos, estadounidenses y un europeo que tienen la misma riqueza que 3.700 millones de personas más pobres, es un escándalo, ¿no? Entonces, hablamos de un capitalismo que impone su voluntad y la impone en estos términos, ¿no? Produciendo hambre, produciendo enfermedad, produciendo segregación, produciendo desigualdad a pasos agigantados. ¿Para qué? Para maximizar su ganancia, para maximizar su lucro, ¿no? A tal punto que, en medio de la pandemia, que es el que convocó esta obra colectiva, mientras los pueblos se organizaban en los territorios, como bien nos contaba Dina o Ana, para paliar el hambre de nuestros pueblos, y se organizaban los territorios para paliar el hambre, las ganancias de este conglomerado corporativo, de estos fondos de inversión, han crecido exponencialmente de manera escandalosa, ¿no? Y sitúo concretamente la dimensión también de la variable política, que está tan en discusión acá. BlackRock, por decir un caso, maneja un volumen de operaciones que es 15 veces el PBI de América Latina en su conjunto, ¿no? Nosotros le reclamamos a nuestro Estado argentino, decíamos ayer Dina, que sea el garante de los derechos humanos, del derecho a la vida, a la integridad personal, a la alimentación adecuada, al agua, a vivir un ambiente sano, ¿no? ¿Qué capacidad tienen hoy nuestros Estados nacionales en este contexto de desigualdad de poder de efectivamente ejercer un control sobre estos grandes flujos transnacionales, no? BlackRock es nuestro principal acreedor privado como país. ¿Se acuerdan cuando renegociamos la deuda privada con los acreedores? El principal acreedor privado era y sigue siendo BlackRock. Entonces no solo tiene la llave para que accedamos a un mercado de capitales, sino para imponer su voluntad en los territorios con sus proyectos extractivos, porque les generan lucro, les generan ganancias. Entonces, ese sistema que se impone en nuestros territorios, es el sistema capitalista que ve en nuestra alimentación y en nuestro hambre una fuente de lucro, una fuente de ganancias, especula, lubrica, financia lo que tiene que financiar para imponer su voluntad que va ni más ni menos en, como siempre dice nuestra querida Miriam Gorban, que les manda un abrazo fraterno, que tenía que estar acá pero no nos pudo acompañar hoy, ganancias para pocos, frente al hambre de las grandes mayorías. Frente a eso, la salida es la lucha, no queda otra. Me encantaría decirles que desde algún tecnicismo vamos a poder lograrlo, que hay alguna bala de plata que nos resuelve todos estos problemas, no. La única salida, como siempre nos recuerda la querida Quita, es luche, luche y no deje de luchar. Conciencia colectiva, organización colectiva, como las expresiones que hemos tenido acá, de DINA, de ANA en los distintos territorios, los pueblos nos organizamos, nos movilizamos para defender la vida, ni más ni menos, para garantizar el alimento, para llenar la olla, ¿no? Frente a este modelo, este sistema que nos hambrea, este sistema que especula, este sistema que nos enferma, ¿no? Y la salida justamente es el paradigma que se está construyendo en esta gran olla colectiva de abajo arriba, que llamamos soberanía alimentaria. Tiene un nombre, le hemos puesto un nombre a esta salida colectiva que a tientas estamos intentando construir colectivamente, y que es, y esto hay que decirlo, una contribución campesina, ¿no? Ha sido el campesinado organizado del mundo, no la academia, no las universidades, las que han generado este paradigma de vida, este paradigma revolucionario, antitético, contrapuesto a este sistema capitalista de concebir la producción y distribución y consumo de nuestros alimentos, que es la soberanía alimentaria. Para la soberanía alimentaria, esto simplemente voy a mencionar los títulos, porque el panel que continúa seguramente va a profundizar justamente en esta salida colectiva. Necesitamos lograr otros modos de ser, de estar y de habitar nuestros territorios en armonía con la naturaleza, en la que somos parte, frente a estos modelos escocidas, y en armonía con los seres humanos, ¿no? Buscando relaciones igualitarias entre nosotras y entre nosotros, que genéricamente llamamos agroecología. Agroecología de base campesina, poniendo en el corazón del sistema productivo a quienes producen, con todas sus dificultades estructurales, bajo este sistema, los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, que es la agricultura familiar campesina indígena. Agroecología de base campesina, con la agricultura familiar campesina indígena en el centro del modelo. Necesitamos también, frente a esos sistemas kilométricos, del que nos hablaba Patricio, localizar los sistemas alimentarios. Producción local, abastecimiento local, transformación local, porque de esa manera bajamos los precios, de esa manera reducimos las emisiones de gas de efecto invernadero responsables de la crisis climática, y dinamizamos esa alianza virtuosa pueblo a pueblo, de las que también el ATLAS recoge muchas experiencias, entre la agricultura familiar y la economía social y popular, como la que bien nos contó hoy Dina y Ana. Esa articulación virtuosa pueblo a pueblo, de los trabajadores del campo con los trabajadores de la ciudad. Localizar los sistemas alimentarios también nos permite acercar a los productores directamente con los comensales. Y de esa manera dejamos de lado a la intermediación especuladora, que se lleva gran parte de la tajada, como decía José Patricio, y a un actor muy particular de esa intermediación especuladora, como son los supermercados y los hipermercados, que aún hoy en nuestro país detentan el 75% de la comercialización de nuestro alimento, y como decía Dina, ni más ni menos, hacen lo que se les canta. Tienen el poder suficiente para imponer su voluntad y hacer lo que se les canta. Y nos remarcan cada vez más, y aún cuando hay todo aumento de ingresos, se es comido por esa misma especulación que se lleva a esa tajada, ni más ni menos para aumentar ese lucro, esa ganancia, como decíamos antes. Entonces, localizar los sistemas alimentarios, acercar a los productores directamente con los comensales, ferias, cooperativas de consumo, canales de comercialización directas de las organizaciones de la agricultura familiar en las ciudades, la organización colectiva en los barrios para producir sentido alrededor del alimento y generar prácticas transformadoras y emancipadoras, como las que contaban bien Ana y Dina, es otra clave fundamental. Y por último, una invitación como muy radical a repensar, esto es clave para la soberanitaria, la situación de nuestros bienes comunes naturales necesarios para obtener y producir nuestros alimentos. Tierra, agua, semillas, saberes, alimentos y relaciones sociales. Yo agregaría ahí también, ¿no? Por eso, como decía Dina, no podemos hablar de soberanía alimentaria sin poner en el centro la discusión sobre la tierra. Y por eso la soberanía alimentaria vuelve a poner en el centro la discusión la necesidad de la reforma agraria integral y popular. No va a haber manera de garantizar que no haya hambre en el mundo si no logramos que la tierra esté en manos de quien la trabaja, en manos de quien produce alimentos para el pueblo y en manos de quien habita esos territorios en armonía con la naturaleza, hoy más que nunca, ¿no? En segundo lugar, el tema de las semillas. Base de la reproducción de la vida misma, base de toda la cadena agroalimentaria, no podemos seguir permitiendo que esté en manos de cuatro corporaciones porque eso le da el poder a esas cuatro corporaciones, que en dos años van a ser dos probablemente, de definir qué se cultiva, cómo, con qué calidad y a qué precio. No podemos como sociedad permitir eso y por eso tenemos que luchar por la mayor libertad de la semilla, tenemos que luchar para que la semilla siga siendo un patrimonio común de los pueblos de servicio de la humanidad y por la mayor diversidad genética posible, que es la clave hoy para construir sistemas alimentarios verdaderamente resilientes en esta crisis climática en los territorios. En tercer lugar, el agua, porque hoy lo dijimos, somos agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua, el agua es absolutamente esencial para producir y obtener nuestros alimentos, pero es esencial para sostener las otras formas de vida con las que compartimos casa común y con las que tenemos como especie humana relaciones interdependientes para seguir sosteniendo nuestra vida como especie. Entonces, desde la mirada de la soberanitaria, el agua es un bien común y un derecho humano que tenemos que lograr que se garantice para todas y para todos. Saberes. Frente al modelo dominante capitalista que prioriza unos pocos saberes no tecnocráticos, controlados por ellos mismos, controlados por este conglomerado corporativo y todo su andamiaje financiero que está detrás y lo lubrica, que nos dice qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero, que nos pone esa construcción de subjetividad, esa construcción de sentido, reivindicar los saberes populares, reivindicar los saberes campesinos, reivindicar los saberes de nuestros pueblos originarios que, tejiendo esa relación en armonía con la naturaleza durante tanto tiempo, parecen dar la llave hoy para sacarnos el entuerto civilizatorio en el que nos hemos metido. Y eso requiere la construcción de un diálogo de saberes con la ciencia digna. También un eslabón fundamental de la construcción colectiva y la soberanía es la ciencia digna. Una ciencia que se ponga al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de la reproducción y de la legitimación del capital. Y por último, los alimentos mismos. Frente a este sistema que ve al alimento, a nuestro alimento, a nuestra necesidad diaria de seguir viviendo como una fuente de lucro, como una fuente de ganancias sobre la que se especula, sobre la que se juega, reivindicar a nuestra alimentación como un derecho humano fundamental, porque, reitero, necesitamos comer para vivir, necesitamos comer bien para vivir una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Nada de esto va a ser posible sin lucha, lamentablemente. La lucha popular, colectiva, es clave porque lo que tenemos hoy en estos sistemas en pugna de los que nos hablaba Torje son dos sistemas antitéticos de concebir la vida en los territorios en pugna y en lucha. Frente a una concentración del poder tan grande, tenemos un conglomerado que reúne mucho poder y que impone su voluntad. Y que, como decía también Sara, interpela la calidad de nuestras propias democracias. ¿Hasta qué punto podemos hablar de democracias cuando controlan nuestros sistemas alimentarios, cuando controlan quién come, quién no come, como algo tan básico? Entonces, interpela la calidad de nuestras democracias porque imponen sus proyectos y frente a eso tenemos que ser millones. Tenemos que ser millones de personas las que, unidas de conciencia individual y colectiva, organizadas cada vez más, movilizadas, salgamos en defensa de la vida, salgamos en defensa de esta construcción colectiva que ideamos desde los pueblos del sur, llamada soberanía alimentaria, como paradigma antitético, contrapuesto y superador. Y es el único, y con esto termino, que nos va a poder garantizar, fruto de esta lucha colectiva que podamos seguir viviendo en estos territorios. Gracias.